un poco de su semblanza académica. Es físico y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en física estadística de no equilibrio por la Universidad de Barcelona en España, es profesor titular de tiempo completo en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación aquí en la Facultad de Ciencias en el campus Uriquilla de la UNAM, actualmente es reconocido como SNID-2 y su área de estudio es la termodinámica irreversible de sistemas pequeños y confinados, físico-química de sistemas biológicos y de propiedades de transporte en materiales de aplicaciones en energías alternativas. Una disculpa por llegar tarde a la transmisión, pero bueno, ya le deseo el micrófono y la palabra a Iván. Adelante Iván, por favor. Hola Juan, pues muchas gracias. Pues primero a la unidad que me da la oportunidad de exponer estas ideas de las que voy a hablar el día de hoy y pues gracias por la presentación y bueno, detengo mucho en más agradecimientos y vamos a empezar. Entonces, pues hoy quiero hablar de este es el tema más bien de la charla. Disculpen, aquí el corrector no me di cuenta, me cambió conductancia por la palabra en inglés, lo siento. Entonces quería hablar inicialmente cuando me propusieran que dieran la charla de la plática de divulgación. Pensé en hablar del efecto Casimir y de la conductancia radiativa en la nanoscala, un trabajo reciente que hice con un buen amigo y colaborador mío en España, Agustín Pérez Madrid, y que lo hicimos, digamos, reajustando la ley de Planck por ponerlo en palabras muy llanas. Cuando empecé a preparar la plática me di cuenta de que en realidad pues es un tema demasiado complicado y entonces traté de hacerlo lo mejor posible, solo que la mayor parte es, pues claro, introductoria y de ella voy a hablar la mayor parte del tiempo, ya hacia el final de la hora de la conversación, digamos, de la plática. Pues hablaré ahora sí un poquito primero sobre la conductancia radiativa, cómo se intercambia calor por medio de radiación en particular, y muy al final mencionaré esquemáticamente, por en sí un tanto el efecto Casimir, que es un efecto muy interesante. Entonces, déjenme empezar diciendo precisamente o comentando que el tema de la charla de hoy es la radiación, cierto, o la luz, si lo quieren ver así, cierto, y que está asociado a, o la luz que está asociada a la radiación electromagnética. El ejemplo más, o mejor conocido de la radiación electromagnética es la radiación solar, cierto, la luz que nos llega del sol y que básicamente pues trae vida a este planeta. Una de las propiedades más interesantes de la radiación electromagnética es que transmite energía, cierto, y por eso tenemos canciones como esta que está aquí, cantan los niños en las mañanas en invierno, sal solecito y calientan un poquito por hoy, por mañana y por toda la semana. Lo hacen en corro y así se divierten, se desperezan, digamos, de la mañana, de la desmañanada, entrar a la escuela, entran en calor y pues ya pueden estudiar. Entonces, esa es una de las propiedades más interesantes de la radiación electromagnética que transmite energía, cierto, y gracias a esa energía, históricamente desde la formación básicamente del sistema solar del planeta Tierra en particular, pues a través de esa luz que nos llega del sol, de la radiación solar y a otros, por supuesto, muy importantes factores asociados a la geología, la composición, digamos, geoquímica de la Tierra, evolucionó la vida a partir de compuestos inorgánicos y orgánicos, cierto, hasta la biodiversidad actual, ¿no? Y eso pues pasando por muchos otros tipos de diversidades que se han ido extinguiendo, ¿no? En el transcurso del tiempo. La primera teoría evolutiva, bueno, la primera teoría evolutiva se formuló por Darwin, obviamente, pero se refería ya a, digamos, organismos bastante, o organismos que podemos considerar como vivos. Sin embargo, la teoría más fundamental, por decirlo así, o más ambiciosa de la origen de la vida se debe a esta persona que está aquí, Alexander Oparin, un bioquímico soviético, cierto, que hizo una descripción, es un libro muy bonito que vale la pena leer, es un libro sobre el origen de la vida, como a partir de las moléculas, cierto, inorgánicas y las condiciones de luz y fisicoquímicas en general del planeta Tierra hace millones de años, ¿no? Pues, no sé, tres mil, tres millones de años, básicamente, ¿no? Si estoy diciéndolo bien, me parece. Y como a partir de eso se empezaron a formar compuestos orgánicos, compuestos orgánicos que se reproducen, cierto, y pues poco a poco la evolución de los protozoarios, los organismos unicelulares y así sucesivamente hasta que tenemos, como digo, allá arriba la diversidad biológica de organismos ya mucho más masivos, ¿no? Que involucran casos multicelulares, por decirlo de esta forma. Esa teoría es ya bastante antigua, sin embargo, hay versiones más, digamos, modernas y se deben a un colega que tenemos aquí en México en el Instituto de Física, el doctor Caro Mikaelian, que tiene una teoría muy interesante sobre el origen y la evolución de la vida a partir de la disipación de energía en procesos termodinámicos fuera del equilibrio, ¿vale? Es un, publicó este libro, es un Samizdat, es un libro que publicó él por su cuenta y que vale la pena leerlo, es en inglés, claro, pero es un libro interesante, ¿vale? Es una teoría original y pues como ocurre con las ideas muy originales es complicado defenderlas, ¿no? Requiere mucha, a su vez, energía y en esas está Caro, ¿cierto? Donde hace precisamente énfasis en este tipo de comportamientos como funciona aquí. Lo que tenemos es la energía, la radiación, el flujo de energía de radiación que llega del Sol en la superficie de la Tierra y un montón de moléculas asociadas a la vida y sus longitudes de absorción de la luz, donde precisamente pueden relacionar, pueden cambiar sus estados de tal forma que pueden interaccionar entre ellas o con otras moléculas y de esa manera mezclarse, ¿no? Dar lugar precisamente a estas reacciones bioquímicas que a la larga llevan al desarrollo de la vida. Otro aspecto muy importante de la radiación solar, de la radiación en general, no lo mencioné al inicio, pero la más obvia son las comunicaciones, las aplicaciones más fuertes, ¿cierto? Que nos permiten comunicarnos el día de hoy por este medio. Pero la radiación solar en particular tiene otro uso, tiene otra importancia más actual, que no es únicamente el desarrollo de la vida, principalmente vegetal y de ahí el resto de la vida en el planeta, sino que como transmite energía, puede usarse precisamente como fuente de energía limpia. Ustedes saben bien la forma de hacer la transducción de la energía solar que se usa actualmente, es la mayoritaria, la más fuerte, digamos, la más importante actualmente, pues es a través de celdas fotovoltaicas, de uniones de semiconductores tipo P y tipo N, que permiten precisamente el escape de electrones que generan la posibilidad de realizar trabajo o bien de iluminar las casas, por ejemplo, de mantener cargada la computadora, ¿cierto? Y eso es un tema muy importante porque la conversión de energía solar en energía eléctrica, pues ayuda a mantener, ¿cierto? Contribuye fuertemente a mantener un ambiente más limpio, lo cual actualmente es una crisis muy importante, la crisis del calentamiento global, que viene principalmente por la contaminación por combustibles fósiles y cuestiones relacionadas con ello, ¿cierto? Tenemos un colega en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en la UNAM, el maestro en ciencias Miguel Ángel Meneses, en algún lugar leí un artículo suyo donde él menciona que México es uno de los países que tienen mayor radiación solar, digamos, por unidad de área en su caso, pero que se aprovecha muy poca de ella, alrededor, dice, comenta, del 5%, teniendo un potencial de 40.000 megawatts, ¿no? De los cuales solo 2.000 se están aprovechando actualmente. Y es interesante porque si uno visita la página del Conagua, en torno a la radiación solar, uno puede encontrar este mapa donde se ve que los lugares que tienen la mayor cantidad de radiación que reciben, perdón, la mayor cantidad de radiación solar, que están indicados dentro de la elipse roja, alrededor de 7 kilowatts por hora y por metro cuadrado y por día, son las zonas que están asociadas con una alta marginación social, ¿cierto? Entonces, claro, es una forma de ayudar comunidades que están marginadas, etcétera, o que presentan, vamos a decirlo así, poco desarrollo económico, pueden desarrollarse precisamente en función a la generación de electricidad o al uso de la energía solar, pueden ser no solo para generar electricidad, ¿cierto?, en sus comunidades o en sus estados. Entonces, eso es algo que hace falta en México por desarrollar. Es un desperdicio de la radiación que recibimos y que no usamos. Las utilidades, como lo decía, la más obvia son las comunicaciones. La radiación electromagnética nos permite comunicarnos a través de ondas, de las ondas electromagnéticas que reflejan, pues, ya sea en las capas superiores de la atmósfera o a través de satélites, dependiendo de sus frecuencias y de sus longitudes de onda, y nos permiten estar comunicados, pues, a distancias enormes, ¿no? Sin embargo, pues, también tiene muchas otras utilidades. Otra que es de gran importancia es en el ámbito de la medicina, y va desde que uno se puede tomar radiografías, que es un método, pues, ya, digamos, bastante antiguo, para poder hacer diagnósticos de algún tipo de enfermedades o estados, digamos, del cuerpo, de los huesos, ¿no? Pero también, como conocen todos ustedes perfectamente, se pueden hacer tomografías asociadas a resonancias magnéticas nucleares o inclusive técnicas que están asociadas, pues, ya, a cuestiones más delicadas como la fluoroscopía, ¿no? Puede detectar tipos de cáncer, etcétera. Todas estas pruebas son importantes, se hacen a través de imágenes que se captan precisamente por la radiación electromagnética, y su importancia reside en que se considera, en términos generales, que se pueden diagnosticar enfermedades o lesiones del cuerpo sin ser invasivas, a eso se refiere, invasivas físicamente, digamos, a través del uso de un bisturí o de algún medio que tome algún tipo de biopsia. Obviamente, algunas de estas pruebas, como implican la exposición a radiación ionizante de las moléculas, se ionizan, se vuelven radicales, entonces puede generar algún tipo de reacción, digamos, inadecuada y, por lo tanto, riesgos para la salud de los pacientes, pero, o están muy bien controladas, se necesita, digamos, un exceso del uso de estas técnicas como para que te hagan daño en términos generales, ¿no? Sí, bueno, aquí, pues, en este punto estamos hablando de la radiación electromagnética y, pues, conviene preguntarse qué es la radiación electromagnética. Esta radiación se origina, básicamente, cuando una o más cargas eléctricas, por ejemplo, electrones o protones, en los átomos se acelera, ¿vale? Entonces, esto está indicado en esta gráfica sencilla, tenemos un par de cargas más Q y menos Q, pueden ser protones o electrones, como se dice arriba, y se pueden acelerar, por ejemplo, pues, en una torre de emisión de radio, ¿no? Donde hay corrientes eléctricas, que son cargas que se están moviendo de forma acelerada porque están, digamos, oscilando, ¿vale? Cuando estas cargas se mueven, pues, claro, alrededor de las cargas se forma un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, si la carga no se mueve, es estático, pero si la carga se mueve, el campo eléctrico se distribuye de forma distinta en el espacio, a distintos tiempos, y da origen a lo que se conoce como una onda electromagnética. ¿Vale? Y esta onda electromagnética, pues, es básicamente lo que se entiende como un campo de energía irradiada por las cargas que se están moviendo de manera oscilatoria y que se están acelerando. Acelerar sí significa que cambian su velocidad y la dirección de su movimiento. Entonces, no se mantienen fijas, no van con velocidad constante, sino que están oscilando, se aceleran. ¿Vale? Y, curiosamente, esta radiación electromagnética, pues, tiene una dirección de propagación, se caracteriza por este vector K, ¿vale? Y la dirección del vector K se obtiene haciendo lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Toma uno el campo eléctrico con los dedos de la mano derecha, y el campo magnético lo apunta uno con el pulgar, y cuando uno cierra, le dice a uno que el pulgar sale hacia usted, y esa es la dirección de propagación de la onda. Entonces, es interesante, el campo eléctrico E, que está dibujado aquí en azul, es lo que se dice perpendicular, tiene un ángulo de 90 grados, con el campo de inducción magnética D, ¿vale? Y la dirección de propagación es a su vez perpendicular a ellos dos. No en todos los casos, hay algunos casos que eso no es cierto, pero, digamos, en general es así, y podemos considerar como un conocimiento bastante vasto, ¿no? Entonces, el campo eléctrico que rodea las cargas, cambia de intensidad en función de la posición del tiempo, y eso da origen a esta radiación electromagnética. En particular, cuando el movimiento de las cargas es oscilatorio, se forma una onda, y esto es la gran contribución, o una de las grandes contribuciones que hizo James Clerk Maxwell a la física, y bueno, a la ciencia, digamos, en términos generales. James Clerk Maxwell, pues, es un científico inglés, como lo ven aquí, nació o vivió en la parte central del siglo XIX, cuando se desarrollaron muchas de las teorías, o los principios, o más bien, cuando se hicieron muchas investigaciones que cuestionaron las teorías clásicas, en particular la mecánica, y dieron pie a nuevas investigaciones que fueron a parar, pues, básicamente, a la mecánica cuántica y a la teoría cuántica de campos, entre muchas otras aspectos de la física que actualmente se desarrollan, pues, por todo el mundo. Entonces, uno de los pilares, digamos, o de los padres científicos de la civilización actual es, sin duda, esta persona que está aquí, el señor Maxwell. A ver, pasamos así. Ok, entonces, esas ondas, ustedes las conocen bien, ¿no? Las ondas se pueden visualizar claramente cuando uno tira una piedrita en el agua, ¿no? Una piedra en el agua, y entonces lo que uno ve es precisamente la formación de una alteración en la superficie, donde una parte está más arriba que otra, ¿cierto? Y se va haciendo de manera secuencial conforme sube y baja el agua en el centro debido a la, precisamente, que cayó ahí la piedra o el objeto que tiramos al agua. Entonces, esa oscilación de la superficie se propaga en el espacio, en el tiempo, ¿cierto? Pero es interesante porque se caracteriza por lo siguiente, tiene esta cantidad que está aquí que se conoce como la longitud de onda, es decir, entre las dos partes más altas de esta oscilación en el espacio, ¿cierto? Entre cresta y cresta, o entre valle y valle, se puede definir una longitud que caracteriza a esa onda en particular que se conoce como longitud de onda. Este concepto es muy importante para describir a las ondas electromagnéticas o a las ondas mecánicas o de superficie como estas que vemos aquí. Y otro concepto importante es lo siguiente, como la onda se propaga, eso quiere decir que lo hace a una cierta velocidad. Propagarse es empezar en un punto y dirigirse a otro que está espacialmente distante y eso se hace con una cierta velocidad, ¿cierto? Entonces, lo que se conoce en el caso de la radiación electromagnética en el vacío como la radiación solar que llega a la Tierra es que se propaga una velocidad que se llama normalmente C, ¿cierto? Einstein propuso que esa velocidad de propagación es constante, es una de las constantes universales y eso dio pie a su teoría de la relatividad especial y tiene otra propiedad que está asociada precisamente a la propagación de las ondas electromagnéticas. La velocidad se mide, digamos, en metros sobre segundo o kilómetros por hora y, por lo tanto, puede uno asociar a la longitud de onda por la frecuencia de la onda. Entonces, es la frecuencia espacial y la frecuencia temporal. El producto de estas dos cantidades da precisamente la velocidad de la luz. La longitud de onda se mide en metros, en centímetros, kilómetros o en parsecs o como ustedes quieran y la frecuencia se mide como el inverso de segundos o hercios. Entonces, los, digamos, conceptos básicos que describen una onda electromagnética o una onda mecánica son su velocidad de propagación, su longitud de onda y su frecuencia. Obviamente hace falta otros conceptos para describir la cantidad de energía que la onda transmite, ¿cierto? Y que puede estar asociada o debería estar asociada, pues, a la amplitud, por ejemplo, a la altura de estas ondas en este sistema en particular. Bueno, entonces, como la radiación es una forma de transmisión de energía donde hay campos eléctricos y magnéticos que se propagan en el espacio y en el tiempo por medio de ondas, ¿cierto? En el espacio vacío, vamos a pensar, o en un medio, entonces conviene caracterizarla o se caracteriza comúnmente en términos tanto de su frecuencia o de su longitud. Y aquí tenemos un ejemplo. El espectro electromagnético. El espectro nos dice cómo cambian y cómo se denominan, es básicamente una tabla de denominaciones a las distintas longitudes de onda o frecuencias de la radiación electromagnética y se comparan, ¿cierto? Con los tamaños de algunos objetos que, digamos, hasta el caso de un alfiler podemos conocer y otros que pertenecen a mundos que son mucho menores en escala que nosotros. Así, tenemos que las longitudes de onda en metros, pues, tenemos, empezamos con aquellas que son muy grandes, que tienen del orden de pies a la tres metros, es decir, ondas que entre un valle y otro valle tienen un kilómetro o distancias del orden de kilómetros y son precisamente las ondas de radio, ¿vale? Y, bueno, eso lo podemos comparar, esas ondas pueden interaccionar con edificios, ¿vale? Con estructuras que son muy altas que miden centenares de metros en algunos casos, ¿cierto? O decenas de metros. Luego tenemos otras entre este rango, entre las ondas de radio y las siguientes son las microondas que miden del orden de centímetros. Entonces, tenemos aquí metros que son del orden de kilómetros hasta básicamente metros, ¿cierto? que son básicamente del tamaño de los humanos, ¿no? Entonces, las microondas miden del orden de centímetros, por ejemplo, el tamaño de nuestros dedos, ¿cierto? O de nuestros ojos y de ahí van reduciéndose las longitudes de onda, es decir, los valles se van a hacer, digo, los valles o las crestas se van acercando entre sí y cuando tenemos del orden de 10 a la menos 5 metros, eso es como 10 micras, tenemos lo que se conoce como el infrarrojo, ¿vale? Entonces, 10 micras es como si le trozaran, imagínense que tienen un milímetro en una regla y si le trozan un pedacito, ¿cierto? Le hacen una raspadurita, pues eso es del orden de 10 a la menos 5 metros, es una micra, ¿vale? Entonces, 10 micras que son 10 rayitas así pequeñitas hechas con una navaja sobre un milímetro, pues son del orden de la radiación infrarroja, ¿vale? Y esa radiación ya interacciona de manera más importante, no solo con los edificios y los humanos, sino también ya con objetos más pequeños, como por ejemplo insectos, ¿no? O, ¿cómo se llama? La cantidad de objetos que tienen el tamaño, por ejemplo, de la cabeza o de la punta de un alfiler, ¿no? Son pequeñitos, del orden de milímetros, submilímetros. Luego viene la radiación visible, es la que nosotros podemos detectar con nuestros ojos y es la que evite el sol en su máximo, vamos a hablar de eso, entre otras, pues, ahorita lo explico mejor. Entonces, la radiación visible es un pequeño rango en el espectro electromagnético que está alrededor de 500 nanómetros o de 0.5 micrómetros, ¿vale? Que son 0.5 por 10 a la menos 6 metros. Y esa radiación es muy importante porque esa radiación es la que puede interaccionar fuertemente de ahí hacia la ultravioleta con organismos, con partes de las células, con moléculas biológicas, que son moléculas bastante grandes, ¿cierto? Entonces, entre el visible y los rayos ultravioleta, cierto rango de frecuencias o de longitudes de ondas que se indican aquí, la radiación interacciona directamente con los componentes de los bichos. ¿vale? De los seres vivos, que son sus células, las partes de sus células y las moléculas que los componen. Más allá empieza a aumentar la frecuencia y entonces aparecen los rayos X que tienen longitudes de onda características de Armstrongs y luego los rayos gamma que son todavía menores a los Armstrongs, ¿vale? son frecuencias altísimas que ya tienen una interacción más directa con moléculas, con los componentes de las moléculas que son los átomos básicamente y los rayos gamma pues ya interaccionan más fuertemente con los núcleos atómicos. En términos de frecuencias, que es la franja que se ve abajo, pues se puede observar la línea azul es el visible, ¿cierto? Donde están los colores, el amarillo es el máximo de emisión del Sol, entonces el visible está entre el rojo, entre 10 a la 12 y 10 a la 15, un poquito más allá. Ese es todo el rango visible que es en el que estamos viendo básicamente la presentación. Hacia abajo, hacia frecuencias menores o longitudes de onda mayores, recuerden que son el inverso por la velocidad de la luz, tenemos el infrarrojo cercano, lejano y luego tenemos el ultravioleta y los rayos altamente energéticos, la radiación altamente energética y lo que es muy interesante de esto es que se puede asociar un termómetro, es decir, a toda esta radiación que está aquí se le puede asignar una temperatura, eso es un caso muy especial cuando está en equilibrio pero se puede hacer y lo que vemos aquí entonces es que temperaturas del orden de 100, 300 Kelvin están cerca del visible en las frecuencias bajas en el infrarrojo 300 Kelvin son 23 grados centígrados que es básicamente la temperatura que tenemos hoy por la tarde en la ciudad de Querétaro entonces la radiación asociada a la temperatura asociada a la radiación que emite digamos pues la corregidora que está en 16 de septiembre pues es del orden precisamente del infrarrojo en estas frecuencias porque tiene una temperatura de alrededor de 300 grados Kelvin un poquito más entonces conforme vamos aumentando la frecuencia perdón la frecuencia de la radiación o disminuyendo las longitudes de onda de la radiación se pueden asignar temperaturas cada vez mayores así podemos decir que los rayos X a los rayos X se les pueden asociar temperaturas si es del orden de millones de grados Kelvin recordemos que el sol tiene una temperatura de 5000 grados Kelvin alrededor de 5500 y ese emite en el máximo donde está la franja azul estos son precisantes 5000 grados Kelvin ahorita voy para allá bueno la radiación electromagnética como había dicho antes es emitida y absorbida por la materia cierto entonces lo que tenemos son unas cargas que están aceleradas que corresponden o que se constituyen el emisor esas generan una perturbación en el espacio asociada a la distribución de los campos eléctricos y magnéticos que tienen una longitud de onda se propagan con una velocidad C y tienen una dirección de propagación a lo largo de este vector S o K cierto y esa radiación pues si se detiene el emisor las cargas que lo emiten sigue propagándose en el espacio y libremente vamos a ponerlo así y cuando llega o se encuentra con otra partícula que puede interaccionar con la radiación con otra carga eléctrica que vamos a llamar receptor podemos entenderlo como un receptor entonces ese receptor interacciona con la radiación electromagnética se acelera cierto y entonces lo que se dice es que la radiación emitida por el emisor es absorbida por el receptor entonces lo que tenemos es que la materia emite y absorbe radiación eso es una cosa muy bonita y eso da pie a hacer un montón de cosas que es lo que han hecho los físicos pues eso desde la teoría de Maxwell hasta el día de hoy y es una gran permite hacer técnicas de investigación que son riquísimas de físico-química muchas de ellas estudian de manera notable digamos con gran habilidad y como se llama y conocimiento por ejemplo en el centro de física aplicada de aquí del campus Juriquilla hay expertos verdaderos expertos en el uso de estas distintas técnicas de espectroscopía entonces ¿qué es un espectro de absorción y de emisión? recuerden una carga acelerada emite luz o radiación y otra que está detenida y recibe la radiación la absorbe la detiene digamos entonces nosotros podemos tener la radiación emitida por un sistema digamos esto que se llama cuerpo negro un cuerpo que emite todas las frecuencias se llama cuerpo negro y si lo que hacemos es pasarlas por un cristal digamos o por una rejilla de difracción entonces se genera esto se separa la luz en sus distintas componentes la luz blanca contiene si se acuerdan todas las frecuencias posibles y lo que se observa es un espectro continuo sin embargo si tenemos un elemento en particular y lo calentamos generamos un gas caliente con él y lo hacemos pasar por esa rejilla de difracción lo que hubo de espectrómetro lo que vemos es lo que se conoce como el espectro de emisión eso es lo que emite un sistema que se caliente y que permite la emisión de energía electromagnética en distintas frecuencias aquí tenemos emisión en rojo en verde en azul y en violeta de este sistema que está aquí y la contraparte del espectro de absorción digo de emisión es el espectro de absorción que es iluminar con ese gas caliente el gas frío ¿cierto? digo iluminar con una luz blanca el gas frío del elemento correspondiente hacerlo pasar por el espectrómetro y lo que vamos a ver es que este gas absorbe todas las frecuencias excepto aquellas ¿cierto? las que emite digo deja pasar perdón todas las frecuencias excepto aquellas en las que emite luz y la correspondencia entre el espectro de emisión las líneas de colores con fondo negro y el espectro de absorción que es el fondo de colores y las líneas negras es perfecto ¿vale? entonces cuando tenemos una fuente de radiación y esta se hace pasar pues por un espectrómetro lo que ocurre es que esta fuente genera una ¿cómo se llama? un espectro continuo se hace pasar por el material y entonces tenemos el espectro de absorción por lo que queda absorbido aquí y lo que emite la luz es el espectro de ¿cómo se llama? de emisión entonces distintos elementos tienen distintos espectros o sea cada elemento tiene un espectro característico por ejemplo aquí se ve la flama de bario entonces esta es la flama de acetileno lo conocemos bien es azul ¿cierto? pero entonces lo que están haciendo en esta foto que está aquí es quemar básicamente un pedacito de bario ¿no? la muestra de bario y eso genera una flama que tiene estas características se ve verde pero tiene todo este espectro todas estas líneas que se ven en el rectángulo que estoy señalando son las frecuencias características o las longitudes de onda características en las que emite el bario el elemento bario si ustedes ponen calcio en vez de bario o sea queman un filamento de calcio el espectro es distinto ¿cierto? tiene también por supuesto en el visible tiene rojo naranja pero tiene una combinación distinta que es la que hace que lo veamos de ciertas tonalidades ¿cierto? y lo mismo pasa para el litio curiosamente el litio tiene muy poquitas líneas de emisión esas temperaturas y claro si uno puede hacerlo con todos los elementos que se le ocurra y pues lo que tiene es un catálogo de espectros de emisión ¿vale? entonces si uno tiene un material y no lo conoce lo que hace es básicamente ver el espectro de emisión si lo puede uno calcinar ¿cierto? y eso le permite identificarlos por comparación con los distintos espectros qué componentes tiene entonces si uno ve por ejemplo el espectro de emisión del sol lo que uno obtiene es esto aquí está lo que se conoce como la irradiancia espectral o sea lo que emite el sol como función de la frecuencia que son watts es potencias de energía por unidad de tiempo y por unidad de metro ¿cómo se llama? al cuadrado en un área de un metro cuadrado que sería digamos el tamaño de un panel solar esto es lo que recibe a partir del sol esto es el espectro en la superficie me parece en la parte superior de la atmósfera ¿sale? cuando ya vemos el espectro del sol a nivel del mar se van a observar aquí unos huecos que ahorita voy a explicar lo vamos a ver un poquito más adelante pero entonces lo que emite el sol es decir sin pasar por la atmósfera básicamente es esto que está aquí fíjense que emite en frecuencias alrededor del del máximo perdón del espectro visible tiene su máximo un poquito antes a frecuencias un poco más altas ¿cierto? y digo si a frecuencias más bajas dice aquí pero lo que es interesante es que es prácticamente continuo así como un sol elemento hace líneas de estas pues si uno sobrepone este espectro con este con este con este y con todos los demás lo que uno encuentra es que si realmente absorbieras o emitieras en todas las frecuencias posibles pues tendrías una distribución pues parecida a la del sol aunque aquí tiene unos huecos ¿cierto? si lo ve uno en términos de la longitud de onda que es más común para los espectroscopistas es esta gráfica de abajo lo que vemos es precisamente que las longitudes de onda grande se emiten de manera casi continua pero conforme la radiación es cada vez más energética cercana a la ultravioleta está el máximo entonces la radiación electromagnética empieza a presentar ¿cómo se llama? algunos huecos y si se ven se corta aquí alrededor de los 250-300 nanómetros ¿vale? ok perfecto entonces perdón vamos a pasar ok claro después de ver el espectro de radiación del sol que es nuestro caso más común en la vida cotidiana pues surge la pregunta de si hay algún material o cuerpo que emite en todas las frecuencias y si es el cuerpo negro el cuerpo negro tiene un espectro continuo ¿cierto? y se puede generar por decirlo de esta forma de la manera siguiente lo que tienen ustedes es un hueco una cavidad piensen en una esfera que está recubierta por algún material vamos negro se llama negro ollín puede ser o se puede hacer con carbón y lo que hacen ustedes es a través de un cierto filamento generan un foco pues generan introducen radiación electromagnética luz a través de un orificio lo cierran lo que ocurre con estos rayos de luz que es la radiación electromagnética que entra en el cuerpo negro es que empieza hace distintas cosas refleja la superficie puede reflejar algunas porciones de la luz otras las absorbe y las que absorbe las vuelve a emitir ¿cierto? entonces dentro del material que compone el cuerpo negro que se representa esquemáticamente por este signo digo por este círculo de color negro se va emitiendo luz con distintas frecuencias lo que ocurre curiosamente con el tiempo es que después después de un tiempo muy largo perdón se me coló aquí un observatorio no sé por qué después de un tiempo muy largo se cierra la cavidad y se permite que la radiación entre en contacto precisamente con el cuerpo negro con la superficie de esta cavidad se encuentra que el cuerpo negro termina emitiendo en todas las frecuencias ¿cómo se llaman? posibles entonces este en particular no refleja luz sino que toda la radiación que emitimos originalmente o que hicimos incidir inicialmente se absorbe y se vuelve a emitir dentro del cuerpo ocurren muchos fenómenos que están asociados pues eso a la reemisión de la luz ¿no? así tan pronto como recibe un fotón o digo si un fotón lo vuelve a emitir por decirlo así pero también hay otros procesos que son que son ¿cómo se llaman? físico físicos en los cuales parte de la energía se pasa no solo a la emisión de luz sino que se transfiere al hecho de que por ejemplo el cuerpo negro podía haber podía haber estado originalmente a una temperatura más baja que la radiación ¿cierto? con el tiempo lo que ocurre es que el cuerpo negro adquiere la misma temperatura que la radiación que está contenida que no es la temperatura original sino una intermedia entonces lo que ocurre es que a lo largo del tiempo se va estableciendo lo que se conoce como el equilibrio térmico entre el cuerpo negro y la radiación contenida entonces es muy interesante la radiación en sí misma es inmaterial y esa cosa inmaterial puede entrar en equilibrio térmico o sea tiene la misma temperatura ¿cierto? que un cuerpo físico a mí eso me parece fascinante entonces lo que tenemos es lo siguiente pues el cuerpo negro absorbe todas las frecuencias y emiten todas las frecuencias y entonces es se puede representar como algo perfectamente continuo ¿cierto? que va desde longitudes de onda de cero hasta el infinito como se ve en esta curva negra que está aquí ¿cierto? entonces lo que tenemos son distintas cualidades digamos de las longitudes de onda en este caso lo que se representa en la curva más alta es aquella que tiene el máximo en el amarillo que es cercano digamos al espectro de radiación del sol lo pusieron en el amarillo pero en realidad en esta figura pero en realidad está un poquito más arriba si lo ven en esta gráfica de abajo pues el máximo ocurre cerca del azul y el violeta entre el cercano al ultravioleta ok y eso corresponde a una temperatura de 6000 grados kelvin entonces fíjense que es curioso o sea eso nos dice se sabe pues que la temperatura del sol es de 5500 grados kelvin lo que está a la derecha del máximo básicamente una porción es espectro visible amarillo naranja rojos y todo lo demás son infrarrojos y cuando hablamos de infrarrojos de una hora las personas que están aquí te oyen con disculpenme pero tengo mi hija y tiene hambre porque viene del otro perdón después de esta breve paréntesis seguimos el infrarrojo está asociado precisamente al calor a lo que recibimos del sol como calorcito que no es lo que nos quema la piel directamente sino que es lo que calienta es decir podemos calentar un objeto la sartén en la estufa y esa sartén emite energía y esa energía es energía electromagnética pues que tiene del orden de 300 400 grados kelvin y es por lo tanto algo que está por aquí emiten estas longitudes de onda eso es calor al solecito caliéntame un poquito pero claro conforme vamos reduciendo las longitudes de onda nos acercamos a rayos o a energía radiada que tiene mucha más energía rayos X rayos gamma etcétera fíjense cómo cambia puede haber una gran cantidad de frecuencias o de longitudes de onda bajas de la radiación emitida por un cuerpo a 6000 grados kelvin como el sol pero rápidamente decae a cero conforme la longitud de onda de los rayos se acorta y esto es muy importante porque cuando se hizo la descripción electromagnética inicial digamos a partir de la teoría de Maxwell de la radiación electromagnética surgió una cosa que se llamaba la crisis de la ultravioleta y era que se predecía que este espectro de radiación tenía que crecer básicamente hasta crece hasta el infinito si no se consideran otros aspectos que tienen que ver con la naturaleza tanto de la radiación emitida como del comportamiento de la materia entonces aparecía aquí una curva que tendía a crecer hasta el infinito pero claro eso no es posible porque un objeto que está a una temperatura finita no importa cuál puede emitir una energía infinita eso es físicamente probable no se conserva la energía entonces no puede ser tenía que ocurrir y eso es lo que se midió experimentalmente finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX precisamente con los espectrómetros lo que se obtenía es precisamente que hay un decaimiento en la cantidad de energía radiada la intensidad de energía radiada cuando las frecuencias son muy altas o las longitudes de ondas son muy pequeñas los rayos X tienen mucha más energía que la luz visible el ultravioleta tiene más energía que la luz visible por eso el ultravioleta puede producir quemaduras fuertes en la piel o generar inclusive mutaciones en nuestras células en nuestro DNA y producir cáncer cierto lo mismo pasa con todos estos otros rayos afortunadamente por eso hay que evitar en términos generales no hacerse aficionado a que le tomen unos rayos X porque es radiación que puede generar problemas de mutaciones y modificar el código genético y producir algún tipo de cáncer localmente en algún punto del cuerpo entonces hay que ser precadidos entonces fíjense que es curioso entonces lo que podemos hacer o considerar es que este cuerpo negro aquel que absorbe y emite en todas las frecuencias representa un límite ideal ¿vale? eso que quiere decir ideal o el límite ideal en física significa que vive en el universo de las ideas platónicas ¿vale? como las matemáticas describen una situación ideal ¿cierto? que es sumamente útil para entender y clasificar a los sistemas físicos reales en grandes ¿cómo se llama? en un catálogo que tiene grandes grandes proporciones que tiene un aspecto amplio de cobertura de fenómenos ¿vale? entonces en ese en un cajón específico pues caben muchísimas cosas y eso es una gran virtud de las matemáticas o bien de los límites ideales y es por eso que se usan habitualmente en física entonces esta línea que está aquí que les presenté en realidad es una función matemática ¿vale? y esa función matemática se puede usar por ejemplo para ajustar los espectros que se miden del sol el amarillo es como se ve en la luz solar en la parte de arriba de la atmósfera antes de que penetre en la dentro de la de la capa atmosférica de la tierra y el rojo es lo que se ve a nivel básicamente del mar ¿vale? entonces lo que ocurre es claro hay una disminución en la intensidad para muchas frecuencias e inclusive se ven aquí zonas en las cuales no llega radiación con estas frecuencias específicas en estas ventanas de absorción se llaman de luz porque están asociadas principalmente al agua ¿cierto? y al oxígeno molecular son muy importantes y que son precisamente frecuencias en las cuales las moléculas de agua absorben entonces se quedan con esa energía inclusive el CO2 ¿cierto? y no permiten que llegue a la radiación a la ¿cómo se llama? a la superficie terrestre eso nos salva por en particular el caso del ozono que tenemos aquí en la extrema derecha si se dan cuenta la radiación amarilla ¿cierto? en la troposa en la parte superior de la atmósfera tiene frecuencias mucho más elevadas del orden de 250 nanómetros pero al nivel del mar esas frecuencias digo esas longitudes de onda aumentan es decir las longitudes de onda con grandes cantidades de energía electromagnética de energía digamos no llegan a la tierra porque son absorbidas por el ozono esa es la parte importante de la capa de ozono que ¿cómo se llama? detiene la radiación que es altamente energética ¿cierto? y que produce graves daños a los organismos vivos y a su propia evolución ¿cierto? porque está asociado a la ¿cómo se llama? al desarrollo de las moléculas per se las moléculas absorben precisamente la radiación que es altamente energética entonces esta línea que está aquí ¿no? la línea negra de la figura se calcula usando la función matemática que se conoce como la ley de Planck y aquí entra este señor que es muy importante en la historia de la física Max Planck que vivió entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX que fue la persona que explicó cómo surge la radiación del cuerpo negro es decir explicó el hecho de que la radiación electromagnética no crece hasta el infinito ¿cierto? cuando se reduce la longitud de onda sino que a partir de un cierto valor donde está el máximo empieza a decrecer la intensidad con la que se emite la radiación y para hacerlo él escribió esta fórmula que está aquí primero lo hizo de manera meramente empírica pero después dio una explicación teórica esta fórmula es muy importante por lo siguiente esta fórmula solo depende de la longitud de onda ¿cierto? a lo largo de esta coordenada y depende de la temperatura como un parámetro o sea si cambian de 6000 grados Kelvin a 300 grados a 3000 perdón grados Kelvin lo que ocurre es que el espectro se hace más bajito ¿cierto? o más alto pues dependiendo para donde vaya todo lo demás en esta en esta fórmula que está aquí son constantes universales eso es lo que es impactante de la y tremendamente importante de la distribución de Planck de esta fórmula de Planck H es la constante de Planck es una constante universal que de hecho se encontró haciendo este el ajuste de la radiación del cuerpo negro se encontró este valor con el tiempo pues se le otorgó el nombre de Planck porque fue el que lo hizo después otra constante universal es la velocidad de la luz ¿cierto? y otra muy importante es la constante de Boltzmann entonces esta fórmula tiene dos cosas tiene radiación electromagnética a través de la velocidad de la luz cuántica a través de la constante de Planck y termodinámica a través de la temperatura y de la constante de Boltzmann y entonces solo depende del tamaño de las ondas o sea de la longitud entre cresta y cresta y de la temperatura del emisor y claro esta curva sirve para predecir perfectamente si tú fijas la temperatura lo cual puedes de alguna manera hacer te va a decir cómo va a ser el espectro de emisión del cuerpo negro correspondiente entonces se usa como referencia para describir otras cosas que son cuerpos grises que tienen distintas dependencias en la frecuencia como por ejemplo el sol ¿cierto? la radiación solar eso trabajo de Planck en donde demostró la fórmula que acabo de describirles aunque hay que tenerle miedo a las fórmulas al contrario son muy bonitas sirven para explicar un montón de cosas permitió pasar de la termodinámica a la física estadística cuántica y a la teoría cuántica después a la mecánica cuántica per se y eso es un trabajo que involucra a grandes personajes como Maxwell que ya referí a este otro que fue también un gran investigador Ludwig Boltzmann que fue el que incorporó digamoslo así la matemática estadística en la física para formular la teoría cinética de los gases diluidos y también la mecánica estadística microcanónica esas ideas las usó Planck para poder encontrar para poder deducir a partir de ciertos argumentos físicos la fórmula de Planck o sea la distribución de Planck ¿cierto? entonces Planck no quería no le gustaba mucho en las ideas de Boltzmann se resistió por muchos años pero al final tuvo que usarlas para poder describir cómo se llama la radiación del cuerpo negro y también se negaba a usar el hecho que está incluido en las ideas de Boltzmann de cuantizar las cosas de cuantizar el espacio de cuantizar la energía él tomó eso formuló se dio cuenta de que la única manera de explicar de obtener esa fórmula era considerando que la energía se intercambiaba en términos finitos en términos de cuantos por cantidades fijas por paquetes ¿no? como dulces ¿cierto? y entonces poder deducir su fórmula más adelante Albert Einstein ¿cierto? introdujo la noción de cuánto de luz que después Newton Lewis llamó fotón que es el concepto que se ha popularizado hasta ahora y como se llama Einstein explicó los fenómenos de absorción y emisión en términos ya de conceptos más asociados a la mecánica cuántica y la hipótesis de Planck fue básicamente suponer que los cuerpos el cuerpo negro está conformado por osciladores de frecuencias naturales cada uno de ellos de una frecuencia que puede ser o un continuo es decir hay átomos que absorben solo en la frecuencia nu pero hay todos otros que también en la que está justo al lado y así sucesivamente y entonces él supuso que estos osciladores de frecuencia natural nu pueden tomar absorber o ceder emitir energía únicamente en porciones que son la constante h por nu la constante de Planck por h nu donde h la llamó así es una nueva constante fundamental de la naturaleza la constante de Planck es decir el producto de h por nu tiene unidades de energía entonces él supuso esto y al hacer esa suposición siendo que son discretos son porciones discretas de esa magnitud pudo demostrar su como se llama su teoría vale el escurridizo resultado digamos como lo lo llame aquí después como les decía Einstein introdujo esta noción de cuantos de luz que son que la luz per se está cuantizada ya no es una onda electromagnética continua sino que se comporta como pequeños paquetes como partículas cierto y eso permite describir la absorción y la emisión de luz entonces lo que decía Planck tienen el material este material tiene unos átomos cada átomo tiene una frecuencia característica distinta que aquí se ve por los colores diferentes y la radiación los cuantos de luz que después vendrían a ser los fotones cada uno de estos fotones que obviamente son como pececitos que van en el espacio se pueden absorber pero los azules solo absorben los fotones azules los átomos rojos solo absorben los rojos o los naranjas los verdes los verdes etcétera sale cada quien con su cada cual y al hacer esas hipótesis Planck pudo describir su ¿cómo se llama? su fórmula la deducción es complicada requiere ciertos conceptos un poquito más allá del asunto no se presenta pero si se puede mencionar esto las ideas de Alberto Einstein como siempre tenía una capacidad de poner ejemplos extremadamente sencillos pero que capturaban de manera muy profunda la física que está detrás él supuso un modelo muy básico que también me parece que Dirac lo hizo que era básicamente suponer que tienes que los estados de los los átomos que se encuentran en la superficie pueden tener solo dos estados uno que se llama el estado basal que es cuando no han recibido ningún tipo de radiación la luz no ha impactado en ellos y otro estado que es excitado donde sus electrones o el átomo como tal pasa va a tener otra energía entonces tienes una energía que es energía cero y otra energía que es delta E o E ¿sale? la radiación se da por la absorción de luz viene un fotón si ese fotón tiene una frecuencia que es exactamente igual a la diferencia de energías entre el estado basal y el excitado pues puede saltar por ejemplo un electrón tan chan la materia tiene estados discretos y la única forma de intercambiar energía electromagnética con esa materia es atinándole a los saltos de energía de los átomos correspondientes que la conforman y entonces estos son los espectros de absorción que tenemos aquí precisamente o de emisión ¿por qué? porque cuando el sistema el átomo que está en un estado excitado emite radiación pues solo lo puede hacer con energías que corresponden a los saltos entre ¿cierto? a la diferencia de energías entre estos dos estados claro si ustedes suponen que tienen muchos posibles estados no solo tienen un escalón ¿cierto? sino que tienen una escalera donde todos los escalones tienen distintas alturas entonces pueden emitir frecuencias que van desde el rojo hasta la ultravioleta desde el infrarrojo hasta radiaciones que tienen energías muy grandes y este tipo de discusiones motivadas al tiempo pues por la teoría cuántica de Bohr ¿vale? entonces los sistemas reales tienen muchos estados energéticos posibles como el cobre aquí y están asociados precisamente al hecho que los electrones como pensaba Bohr no pueden orbitar no orbitan pero bueno la idea era esa como se muestra en el dibujo claro de un átomo pueden orbitar solo en ciertos o pueden estar en ciertos orbitales específicos y pasar de uno a otro solo por intercambios discretos de energía la radiación que reciben tiene que ser exactamente igual a la diferencia de energías entre sus estados ok entonces bueno es interesante la teoría el cuerpo negro permitió y los experimentos correspondientes permitieron o dieron lugar a la mecánica cuántica y a muchas cosas más pero inicialmente ¿qué nos dice la ley de Planck como tal? bueno nos dice una cosa nos dice que las longitudes de onda grandes que tienen relativamente poca energía ¿cierto? comparadas digamos con el máximo siempre corresponden a lo que se conoce como el régimen electromagnético clásico se pueden describir puramente con la radiación electromagnética pero claro como no puede diverger divergir perdón la energía emitida por un cuerpo a una temperatura finita sino que tienen que aparecer precisamente estos efectos de alta frecuencia o de baja longitud de onda a partir de este punto rojo que se ve aquí el máximo de la distribución de Planck la cúspide de la montañita aparecen los efectos cuánticos entonces a una temperatura infinita digo finita no pueden emitirse fotones de energía infinita la energía no puede divergir y entonces aparece una cantidad importante que recibe el nombre de Wilhelm Winn esta persona que está indicada aquí que se conoce como la longitud de Winn que es la posición del máximo del espectro de radiación de Planck y se encuentra si uno hace el análisis lo que encontró Winn es que la posición de este máximo va como una constante es una mezcla también de constantes fundamentales dividida por la temperatura en términos de la longitud de onda entonces si suben la temperatura pues el máximo tiende a moverse a la izquierda es decir a longitudes de onda más pequeñas oh muy interesante que más podemos hacer si uno calcula el área debajo de la curva pues puede calcular la cantidad de radiación que está emitiendo el objeto a esa temperatura por entonces que tenemos un objeto a temperatura t1 calculo la integral de su función de Planck de la energía que radia por unidad de área y unidad de tiempo la divido por un tiempo característico y obtengo la cantidad del flujo de calor y radiancia por unidad de área y lo que se obtiene es una cosa muy buena lo que se obtiene es que esa integral o esa suma sobre todas las posibles longitudes de área de onda el área bajo la curva va como otra constante que se conoce como la constante de Stefan Boltzmann igual depende únicamente de las constantes fundamentales por la temperatura de este cuerpo ¿cierto? elevado a la cuarta potencia muy interesante porque si yo pongo del otro lado un cuerpo que tiene otra temperatura y entonces estos dos amigos están intercambiando radiación pues puedo calcular el flujo neto de calor que se intercambia entre este cuerpo como el sol y la tierra ¿cierto? por unidad de área y lo que tengo eso si se comportaran como cuerpos negros sería como la constante de Stefan Boltzmann multiplicada por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta me dice el flujo de calor por medio de radiación ¿vale? aquí hay una cosa importante que no se menciona aquí pero lo voy a tocar más adelante si es muy si la distancia o si los hay otros factores que hay que considerar que voy a mencionar un poco más adelante que tienen que ver con esto fíjense que pueden hacer entonces un experimento ponen una placa ¿no? del tamaño por ejemplo una moneda de 10 pesos y otra placa o otra moneda de 10 pesos a distintas temperaturas hacen un vacío entre ellas una la calientan la otra la enfrían y miden el flujo de calor entonces lo que nos está diciendo esto es que si la temperatura entre una moneda y la otra no es muy grande ¿no? se puede escribir el flujo de calor en vez de escribirlo en términos de esta diferencia complicada se puede hacer únicamente a través de la diferencia de T1 menos T2 la diferencia de las temperaturas y eso es importante porque este factor que está aquí que involucra la temperatura media que se define así como T1 más T2 entre 2 define una cantidad física que se conoce como la conductancia térmica radiativa porque aquí hay vacío y la única forma de intercambiar esto es por medio de calor no sé si conocen las termolatas pues son los termos ¿cierto? están hechos de metal entre medio tienen vacío tienen muy poco aire pues básicamente son vacíos como estas condiciones que tengo aquí ponen café caliente o té caliente o frío y la única manera de que se enfríe aquella el líquido contenido es a través de la principalmente es a través del intercambio de radiación térmica en ese caso porque es infrarroja entre la superficie de adentro del termo y la externa la conductancia térmica en ese caso está determinada básicamente por la temperatura media 30 grados centígrados y la constante de Stefan-Bolt fíjense que es muy interesante no depende ni de la geometría del sistema ni de la distancia entre ellas ¿vale? por cierto esto de la radiación emitida y absorber vida por la materia dio básicamente inicio a la teoría cuántica de campos después de ciertas consideraciones muy interesantes que hizo Paul Dirac indicado aquí porque Paul Dirac estudió cómo se cuantiza per se la radiación electromagnética que es como decir cómo surgen como tal los fotones ¿vale? entonces la cosa es ok fantástico ya está todo resuelto que vienes a contarme pero pasan unas cosas interesantes fíjense nos podemos preguntar en varias cosas ¿qué pasa? ¿qué papel juegan las dimensiones físicas del emisor y del receptor? o la separación entre ellos ¿por qué? porque la función la distribución de Planck del cuerpo negro tiene un máximo y entonces tenemos longitudes grandes y longitudes pequeñas respecto de la longitud de VIN entonces la pregunta es ¿qué pasa si este objeto es muy grande o qué pasa si este objeto es muy pequeño comparado con la longitud de VIN o lo mismo con las distancias ¿cierto? y en términos de telecomunicaciones se conocen varios aspectos que están asociados precisamente a la radiación se conoce la radiación de campo lejano y la radiación de campo cercano la radiación de campo lejano es cuando los objetos están muy lejos entre sí más grandes y se cumple esta relación matemática el área del emisor entre la longitud de onda de lo que está emitiendo define la longitud de Fraunhofer eso es porque los cuerpos son finitos de tamaño lo que emite este punto es distinto que lo que emite este punto y esas ondas electromagnéticas se interfieren entre sí entonces hay unas zonas ¿cierto? ahí creo que me las cargué lo siento hay unas zonas donde las aparece una interferencia entre las distintas ondas ¿cierto? que se emiten por un mismo cuerpo entonces esa es una zona de radiación de campo cercano donde la la difracción de Fraunhofer y la interferencia de las de las ondas electromagnéticas genera ciertos aspectos ciertos efectos digamos pero para distancias mayores que esta distancia de Fraunhofer lo que tenemos son ondas electromagnéticas que se conocen como planas es decir estas ya son como las que pinté originalmente simplemente vemos una oscilación sencilla una frecuencia bien definida etc ¿vale? otra forma de verlo eso el campo cercano el campo lejano es en términos como les decía de la longitud de Dean ¿por qué? porque la longitud de Dean define cuando el comportamiento de la radiación es cuántico cuántico y cuando es ¿cómo se llama? clásico puramente electromagnético ¿ok? simplemente uno puede definir eso decir que es la distancia de Fraunhofer y está hecho pero realmente ya está todo resuelto pues fíjense que no recientemente se han hecho una serie de los últimos 20-30 años experimentos fascinantes ¿cierto? que se conocen como near field extrema campo cercano a extremo ¿qué quiere decir eso? que ponen dos objetos uno enfrente del otro a distintas temperaturas o también hay un caso a las mismas temperaturas pero los acercan tanto ¿cierto? que la distancia entre ellos es mucho menor que la longitud de Dean correspondiente o sea si esto está a 300 grados centígrados la longitud de Dean son 10 micras y lo que hacen es separar estos objetos que puede ser una placa de oro y una punta de oro por ejemplo a una distancia que es menor bastante de 10 micrómetros o sea 10 micrómetros son 10.000 nanómetros pues lo pueden ajustar entre 1000 nanómetros y 2 nanómetros ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que estamos en el campo cercano a extremo esta es la longitud de Dean la separación en estas entre estas placas para el caso que se ilustra aquí es algo que está por aquí por debajo ¿cierto? de las 10 micras recuerden el espectro electromagnético voy corriendo un momento ahorita vuelvo aquí está longitud de onda en micras perdón nanómetros 250 nanómetros ya es energía que está del orden de los rayos X disculpen y eso tiene una temperatura que está del orden de 10.000 grados Kelvin o sea el visible el ultravioleta es de 10.000 grados Kelvin para arriba 200.000 grados Kelvin ¿de acuerdo? entonces hablar ¿qué pasa con estos sistemas que intercambian energía radiativa? hay vacío entre ellos pero las separaciones entre ellos es súper pequeña bueno se han hecho muchos experimentos y todos indican el mismo resultado que ahora voy a discutir un ejemplo es este caso son comunidades redes de investigadores muchos son europeos coreanos norteamericanos básicamente alemanes o sea europeos digamos en general algunos asiáticos y ¿cómo se llama? y norteamericanos y estos han desarrollado estas tecnologías es decir pueden controlar estos materiales a longitudes de una ¿cómo se llama? distancias tan pequeñas sus movimientos y sus acercamientos que pueden generar estas condiciones de campo cercano extremo entonces aquí lo que hacen es por ejemplo un microscopio de fuerza atómica lo usan para medir ese intercambio radiativo es una punta básicamente que ponen en presencia de una superficie tienen distintas temperaturas azul frío caliente la otra ¿cierto? y entonces ven cómo se intercambia energía por medio de calor frío y caliente pues son son diferencias de temperatura pequeñas la temperatura media es alrededor de 300 grados kelvin las diferencias de temperatura pues son 4 grados kelvin pero cuidado porque 4 grados kelvin en una distancia de 2 nanómetros pues es una es como hablar de tener frente al mar una ola de 400 metros de altura ¿sale? en frente entonces la longitud de VIN para este caso es muchísimo mayor que la distancia entre estas placas porque lo pueden ajustar se pueden acercar la punta a la superficie de entre 3 a 3 mil nanómetros otro problema muy bonito otro más bien sistema experimental muy bonito fue este que está aquí ya no es una punta sino que son dos placas paralelas como en los dibujos esquemáticos que puse juntan estas dos placas paralelas igual entre 3 y 3 mil nanómetros varían esas cantidades pero son de esas órdenes de magnitud y miden la transferencia térmica ¿qué es lo que se obtiene? bueno ¿se acuerdan? el flujo de calor la cantidad de energía que intercambian por unidad de tiempo y de área o por unidad de tiempo si lo quieren así es proporcional a la diferencia de temperaturas 4 grados 3 grados 2 grados y multiplicado por la conductancia térmica una conductancia grande es como la del aluminio o la del sartén de metal cuando lo calientan en la estufa una conductancia pequeña es como cuando tratan de calentar en esa misma estufa una pala de madera con la sartén te puedes quemar con el palo de madera no entonces palo de madera poca conductancia sartén de aluminio mucha conductancia lo que se obtiene es lo siguiente en estos experimentos estos son 10 mil nanómetros esto es la longitud de VIN cuando miden esta constante porque pueden pueden medir la cantidad de calor o de energía que se está transfiriendo conocen la diferencia de temperaturas entonces si dividen obtienen esta cantidad se obtienen los puntos rojos estos puntos conforme van acercando las dos placas paralelas cierto si se dan cuenta vale del orden es muy pequeña vale del orden de 25 joules por grado kelvin vale entonces tiene un valor pequeño pero cuando empiezan a acercarse a espacios cap sizes espacios vacíos del orden de nanómetros de los mil nanómetros entonces empieza a levantar la curva los puntos rojos y cuando están en distancias del orden de 100 nanómetros pues ya la conductancia térmica ya no vale 5 o 20 no menos aquí vale 5 del orden de 5 sino que ya vale 60 vale ¿cuánto es 60 entre 5? pues 12 ya se multiplicó por 12 veces ¿sale? yo puse aquí 6 veces pero en realidad son muchas veces más las que se multiplican respecto de su valor real ¿no? pues de su valor a distancias lejanas y claro si se siguen acercando a menos de 100 nanómetros pues la conductancia se multiplica por muchos por un número muy grande comparada con la del cuerpo negro macroscópico pues no es no es tan grande ¿no? solo son 6 veces pero comparada con pequeños dos objetitos las dos plaquitas pues no son placas que miden centímetros miden micras 20 micras por 20 micras más o menos en realidad 50 por 50 en realidad miden 48 por 48 entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuando los acercan mucho entonces el intercambio de calor entre la superficie de arriba y la de abajo es rapidísimo ¿vale? eso quiere decir que se acelera la conducción de calor en estos nanogaps en estos nanospacios vacíos ¿cuál es la conclusión? bueno pues estas escalas la teoría de intercambio radiativo de campo lejano ya no es válida ¿cómo se explica? ¿a qué se debe este fenómeno? es una pregunta fascinante estamos en un régimen donde tiene que valer según la teoría de Planck los efectos cuánticos pero la forma en que lo han explicado es muy interesante es distinta lo que hacen es usar las leyes del electromagnetismo de Maxwell las ecuaciones de Maxwell en presencia de materiales por ejemplo si las superficies son de metal o son semiconductoras etcétera y consideran que las corrientes que se forman en esos materiales pueden fluctuar eso es lo más normal del mundo claro están a una temperatura pues hay fluctuaciones y eso se conoce también las distribuciones de carga fluctúan se conoce como la electrodinámica fluctuante y la fórmula un señor de apellido Ritop ruso y de esa manera suponiendo que tienen ya sea superficies aislantes como metálicas y suponiendo que aparecen modos de oscilación de los electrones en estos sistemas que dan lugar a unas cosas que se conocen como cuasipartículas y que tienen distintos nombres los más famosos es muy probable que los hayan oído mencionar en algún momento son los plasmones son oscilaciones electrónicas es decir ya un electrón no se mueve no oscila por su cuenta sino que oscila como en uno de estos bailes donde todas las personas hacen las mismas los mismos movimientos esos son las cuasipartículas son muchos pequeños individuos que están haciendo el mismo baile de la misma forma perfectamente sincronizados al movimiento conjunto se le llama plasmón fonón polaritón magnón excitón hay muchos depende de la naturaleza como se llama y de los mecanismos físicos más finos que hay detrás de esos movimientos colectivos entre los bailarines entonces cuando uno considera los acoplamientos entre estos distintos cuasipartículas o modos de oscilación que surgen en cada placa y cada punta y usa la electrodinámica fluctuante entonces se puede dar cuenta de los experimentos eso es precisamente esta línea lila que está aquí cierto que está que se represente y que va justamente arriba de los datos experimentales eso se dice que es un ajuste pues prácticamente perfecto la línea negra es suponiendo que son unas placas paralelas ideales eso quien sabe ya depende que es lo importante si se acuerdan habíamos visto que el cuerpo negro cuando estábamos en distancias lejanas el famoso campo lejano la conductancia térmica no dependía de ningún parámetro ni de geometrías ni de separaciones era esta que está aquí dependía de la temperatura media y de la constante de Stefan Boggin como eso no pasa porque ahora la conductancia térmica depende de la distancia lo que se ha dicho es que en la nanoescala no es válida la ley de Planck claro ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es lo que está sucediendo? bueno hay formas de ver las distintas cosas es algo así como la crisis de Planck como fue la crisis del ultravioleta pues ahora era la crisis de Planck pero eso no necesariamente es así hay otra forma de explicar o de entender la fenomenología del sistema y eso es parte del título reajustando la ley de Planck entonces perdónenme me he tardado mucho ya no sé si me estoy pasando de tiempo pero por fin llegamos al reajuste al título fíjense cuando el confinamiento de la radiación es bastante menor el campo cercano que la longitud de Bin dominan los efectos cuánticos eso es lo que nos dice la ley de Planck estamos del lado izquierdo de la irradiancia o de la densidad de energía electromagnética en función de la longitud de onda longitudes de onda muy pequeñas la distancia entre las placas es del orden de nanómetros la energía emitida por un cuerpo negro suponemos que las placas se comportan como cuerpos negros no puede divergir ¿cierto? entonces a esas distancias tiene que haber algún efecto que impide que la radiación emita en frecuencias extremadamente elevadas ¿cierto? del orden del gap que está contenido ahí porque nosotros se sabe que si ustedes tienen una partícula en una caja ¿cierto? las ondas que se pueden formar dependen del tamaño de la caja no pueden ser arbitrarias y solo puede haber un número discreto ¿cierto? como los cuantos de energía los cuantos los modos de oscilación que tienen que ser fijos entonces la idea aquí es precisamente como tienes que encapsular a la radiación en un espacio muy pequeño solo se pueden formar ciertos modos específicos pero esos modos no pueden llevar una energía infinitamente grande aunque la conductividad aumente brutalmente la trascendencia de energía no puede ser infinita ¿ok? entonces lo que hicimos fue suponer que la distribución de Planck que vale a temperatura T 300 grados centígrados como las placas se puede reajustar es decir hacen una transformación donde lo que está en el infinito cabe básicamente entre cero y la longitud de VIN ¿cierto? con un máximo que está asociado a la longitud de ¿cómo se obtiene eso? pues simplemente dices si a 300 grados centígrados la longitud de VIN vale lambda WT y va como el inverso de la temperatura pues en escalas nanométricas ¿cierto? en el intercambio en esas escalas pues tiene que aparecer una longitud de VIN específica que tiene una temperatura que se llama esta es la letra griega theta que depende de la distancia y si haces eso y supones que esta longitud de VIN es del orden precisamente de la distancia que separa las dos placas obtienes que la temperatura aparente de la radiación contenida dentro del gap dentro de las entre las dos placas en el espacio es inversamente proporcional a la distancia entre las placas y obviamente proporcional a la temperatura entonces si la temperatura son 300 grados la longitud de VIN son 10 micrómetros si la distancia entre las placas son 10 nanómetros la temperatura es de cientos de miles de grados claro corresponde a espectros a longitudes de onda que están cercanos a los rayos X etc pero claro si ustedes recorren el máximo de la función matemática pues también tienen que se dice reescalar las frecuencias entonces aparece una nueva frecuencia que tiene asociada una energía térmica que es la función theta que depende de la distancia pero eso tiene que ser equivalente a la frecuencia original entre la entre la temperatura de control del laboratorio que esté pero si hacen ustedes eso en la ¿cómo se llama? en la si hacen ustedes eso usan eso en la distribución de Planck lo que ocurre es que ahora la distribución de energía electromagnética es menor digo cambia se recorre pues todo hacia la izquierda porque esta temperatura es muchísimo más elevada y esta temperatura depende de la ¿cómo se llama? de la distancia entre las placas si usan ustedes esa distribución de Planck y calculan el flujo de calor y calculan el flujo de calor en términos de la diferencia de temperaturas obtienen la conductancia térmica radiativa esta G se acuerdan esta G va como un valor constante pues son las frecuencias que no que no se pueden como se llama captar resonar digamos dentro de la cavidad y va o depende en términos de la distancia como en la superficie de las de las cosas estas de las dos placas entre la distancia al cuadrado ¿vale? y si uno usa esta función para ajustar los datos lo que obtiene es esta comparación que está aquí es la línea naranja entonces estos son los datos experimentales que les mostré antes y están comparados con la teoría que es precisamente reajustar la ecuación de Planck ¿cierto? a el espacio entre las dos placas es decir suponer más bien imponer la condición de que al acercar las placas en escalas nanométricas en distancias nanométricas la energía no puede divergir y que por lo tanto la longitud de onda de VIN tiene que recorrerse a la izquierda tiene que caber digamos en medio de ese espacio donde está contenida la radiación que esa longitud de VIN es del orden de la separación ¿vale? y esto pasa para metales que es esto que está aquí esta gráfica que está aquí y también por ejemplo para aislantes como son los puntos azules ahí cambia un poco la forma de esta función porque depende como uno entre D al cuadrado y como uno entre D pero como se puede observar de un cálculo tan sencillo comparado con los cálculos de electrodinámica fluctuante se puede explicar perfectamente bien y entender físicamente cuál es el origen de este escalamiento natural de la conductancia térmica en estos sistemas y esto se puede aplicar con ciertas desviaciones a otros sistemas que son más complejos como por ejemplo el intercambio de calor cuando hay puntas entonces en ese caso hay que usar uno entre D al cuadrado una función de forma la función de forma está asociada al hecho de que no son placas paralelas sino que hay una placa y una punta una placa y una bolita etcétera y que son los datos experimentales reportados por distintos grupos grupos franceses alemanes norteamericanos pero el escalamiento fundamental es el que va como uno entre D cuadrada y eso se obtiene simplemente de rescalar la distribución de Planck usando la hipótesis de que cambia la longitud de DIN el máximo de la distribución se recorre a la izquierda y eso da como lugar la aparición de una temperatura aparente de los modos de oscilación en el sistema en los metales o en los materiales que están intercambiando la radiación claro esos tienen que interaccionar a tal grado que se forman muchísimas frecuencias intermedias que son las que dan lugar precisamente a estas frecuencias como se llaman aparentes bueno me acerco ya al final disculpen si estoy tardando de más pero llegamos entonces al efecto Casimir que está asociado a algo similar el efecto Casimir a lo mejor lo han oído mencionar en algún momento es un efecto predicho por la teoría cuántica de Campos aquella que les mencioné que digamos fundó originalmente Dirac estudiando precisamente cómo se intercambia energía electromagnética entre dos objetos cierto y cuantizando particularmente la energía electromagnética como la energía electromagnética es un campo cierto entonces lo que se hace es cuantizar eso y se obtienen básicamente los fotones etcétera en la teoría cuántica y la idea del efecto Casimir es que si ustedes ponen dos placas de metal por ejemplo separados en una distancia muy pequeña de nuevo nanoscópica del orden de pocos nanómetros aquí está de hecho aquí se indica del orden de 100 nanómetros hacia abajo de 150 nanómetros hacia abajo es decir cavidades realmente muy pequeñitas entre las dos placas aparece una fuerza es decir las placas tienden a juntarse lo pueden imaginar como si el efecto famoso de dos hojas de papel soplan entre medio y ejercen la diferencia de presiones entre lo que ocurre adentro cierto y la parte de afuera y el aire de afuera pues hace que se junten en las hojas de papel aquí no hay diferencias de presiones en ese sentido pero lo que ocurre es que las fluctuaciones cuánticas del vacío fluctuaciones que están contenidas dentro del vacío dentro entre las dos placas son distintas a las fluctuaciones que ocurren fuera de las placas en los espacios externos ¿sale? y eso es ¿por qué? porque las fluctuaciones de vacío que ocurren entre las dos placas tienen que estar cuantizadas no pueden tener cualquier longitud de onda tienen que tener un número entero de oscilaciones entre estas entre las dos placas ¿vale? entonces no pueden tener una onda que se corte a la mitad o en algún punto que no sea no la mitad sino en algún punto que no sea un número entero deben tener nodos enteros ¿vale? o sea pueden contar los nodos y les da un número entero o natural de hecho uno, dos, tres, cuatro no pueden tener una oscilación que tenga tres nodos punto cinco perfecto ¡ay caray! entonces se ha asociado precisamente eso a las fluctuaciones del vacío cuántico y se ha explicado usando la teoría cuántica de Campos una forma de deducir esa teoría deduce la distribución de Bose-Einstein o la distribución de Planck de manera apropiada y en particular también este efecto lo que es curioso es que la idea que les comenté hace rato hace unos instantes que es reescalar la distribución de Planck precisamente para que quepa digamos dentro para que la longitud de onda de VIN esté dentro del espacio de las dos placas evitando la divergencia de la energía del intercambio de energía entre los dos materiales también predice o permite calcular la fuerza de atracción entre estas dos placas que son los datos experimentales que se han medido por un grupo que está básicamente en el MIT de Mundai colaboradores que son estos datos experimentales que están aquí entonces a temperatura finita el efecto cuando son las fluctuaciones del vacío eso es a temperaturas muy bajas a temperaturas un poco más elevadas como estos experimentos que se muestran aquí tienen estos resultados básicamente la teoría el efecto Casimir y depende cómo juegan con las constantes dieléctricas de las dos placas pueden tener una fuerza repulsiva o una fuerza atractiva eso depende de los dos y curiosamente usando el rescalamiento precisamente de la función de Planck se puede obtener la curva azul o la curva naranja en cada uno de los casos que compara mucho mejor con los datos experimentales que teorías previas que se han propuesto para describir el efecto Casimir eso es un resultado digamos secundario que se encontró que es realmente fascinante esto se ha publicado en una revista Nanoscale Horizons ahí pueden encontrar los datos los cálculos más detallados de cómo es la teoría y pues me llevo a una conclusión pues tanto vaga porque se me hace difícil encontrar una ¿cómo se llama? algo un poquito más específico creo que con todo esto que les he contado lo que quiero transmitirles es que a lo largo de la historia moderna de la física de la fisicoquímica en general ha habido una revolución muy fuerte del conocimiento asociado precisamente el intercambio de radiación los últimos años en los que se ha estudiado el intercambio de radiación en la no escala creo que van a llevar a una revolución nuevamente del conocimiento científico técnico precisamente porque existen estos efectos de acoplamiento entre los modos de oscilación de la materia y sus capacidades de emisión y de absorción en estas cuando están sumamente relacionadas como se llaman espacios muy pequeños o son objetos muy pequeños y asimétricos y esta revolución va a llevar a una convergencia de teorías fisicoquímicas con biología y medicina y esto va a permitir acceder a información cada vez más fascinante y novedosa del comportamiento de los sistemas en distintas escalas y en distintos digamos campos del conocimiento humano que probablemente quisiera yo pensar cuestione los paradigmas o algunos de los paradigmas científicos actuales eso sería muy interesante y yo creo que va a ocurrir con el paso del tiempo ojalá y eso esta revolución pues claramente tendrá que usarse y va a estar emparentada también con el uso de la energía solar ya las celdas fotovoltaicas no van a ser únicamente de estado sólido silicio intercambiando electrones digamos gracias a la radiación solar ultravioleta sino que también se van a incorporar estos efectos de radiación en la nanoescala para generar termoelectricidad a niveles que son básicamente muchas veces más potentes que los que se conocen actualmente entonces esos desarrollos van a ser muy importantes en el futuro cercano y creo que como comunidad científica en México por la cantidad de radiación que recibe el país tenemos las oportunidades o deberíamos y deberíamos aprovecharla de desarrollar este tipo de tecnologías hay gente muy capacitada en el país que puede hacer esto sin duda sería cosa como se llama de juntar esfuerzos de sumarlos como se dice e integrarlos de tal manera que empecemos a generar nuestras tecnologías en este sentido les agradezco mucho su atención y pues estoy abierto a recibir sus preguntas gracias muchas gracias por tu charla esperemos que haya una retroalimentación en facebook de alguna pregunta creo que tienes el récord de la charla más larga muy interesante por cierto pero no sé si el público se quedó a concluir toda la charla pero como les comentaba al inicio antes de salir a la plática en vivo estos documentos quedan finalmente vivos en internet en las redes en las redes en particular en facebook y se pueden consultar yo hasta estaba pensando que en algún momento si a ti te sirven de apoyo para alguna clase pues remitas a los estudiantes a revisarla y también pensando en que se pudiera ver un catálogo de todas las prácticas que tiene la UNDI y que se puedan promover para que los interesados puedan acceder a revisarlas yo lo siento mucho mira desafortunadamente la presentación no me permite ver el reloj no te preocupes no 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 al contrario no sería realmente absurdo cortarte porque llevaba tu hilo conductor tu explicación bastante completa y a mí me parece como comento lo más importante es que estos estos documentos se puedan revisar en otro tiempo para la gente que esté esté interesada y lo que tendríamos que promover es justamente generar un canal de youtube de la UNDI donde se suban todas estas presentaciones y promoverlas como un catálogo de posibilidades a las escuelas públicas principalmente y al público general para que sepan dónde consultarlas como un repositorio gracias por los comentarios tan positivos como siempre consuelan y pues yo creo que tienes razón en cierta forma la verdad es que por eso elegí me di cuenta que iba a ser muy largo que me iba a alargar y por eso elegí la versión virtual claro gracias digamos el auditorio preferí que quedara registrada como tú dices a lo mejor le resulta alguien de utilidad fuera de el horario de la conferencia como tal y lo puedes ir revisando por partes que estos documentos quedan vivos y la gente los consulta si alguien quiere saber de esta temática va a googlear la palabra y si lo tenemos vivo en un canal de YouTube de la UNDI pues inmediatamente los va a remitir también con una posibilidad entonces eso hay que hay que generarlo hay que platicarlo para poder albergarlas en un canal de la UNDI creo que valdría mucho la pena este aquí hay un comentario de Norma García dice por supuesto una charla fascinante estoy de acuerdo con ella y pregunta el desarrollo de estas tecnologías tienen contemplado el impacto ambiental en materiales necesarios para su desarrollo ya perfecta pregunta Norma como siempre este si por supuesto parte de las investigaciones que se hacen son muy amplias una parte es como es el intercambio radiativo pero la otra parte es la generación de los materiales más apropiados y muchas veces en ese ámbito específico si hay personas que se preocupan como por la naturaleza de los países donde se hacen estas investigaciones la cuestión ambiental es importante entonces la gente se pregunta o investiga qué materiales usar de tal forma que no sean tóxicos para las personas en primera distancia y para el medio ambiente claro pues no tiene sentido llenar el mundo de desechos tóxicos por evitar las energías fósiles pero si hay gente que lo está estudiando usar por ejemplo hay estudios muy grandes sobre la naturaleza de distintas nanopartículas y su efecto tóxico digamos en el cuerpo humano y obviamente en la salud pues en la salud y en el medio ambiente en general a mí me quedó en particular una duda si también en la industria del armamento pudieran usar todas estas posibilidades no sé o sea no sería lo adecuado o lo correcto pero sí Norma comenta algunos ejemplos de la aplicación del escalamiento de estas teorías perdón ¿ibas a decir algo Ivan? voy a tener mi video porque se me corta el sonido claro pero te escucho bueno Norma comenta algunos ejemplos de la aplicación de el escalamiento de estas teorías Natasha Calva este bueno eso es lo que pregunta Norma o comenta no sé si quieras comentar algo al respecto voy viendo los si veo los mensajes si los estás viendo ahí si quieres ir los comentando los puse veo que tengo el chat y entonces los abrí ejemplos de la aplicación de escalamiento sí hay muchas teorías que son de escalamiento por ejemplo en sistemas piensa por ejemplo en los fractales que un comportamiento a una cierta escala es igual a la mitad de esa escala que es igual a la mitad de esa escala de la segunda escala de la tercera y así eso te da un comportamiento digamos que se conoce como y claro esos son escalamientos de una misma regla a distancias más pequeñas o escalas más pequeñas o escalas más grandes y eso son son formas muy potentes de describir las propiedades y los comportamientos de sistemas que se conocen como complejos podrá servir en biología es muy probable que haya teorías que describan que describan tipos de funciones a niveles de tal forma que sean escalables que sean descripciones que se puedan matematizar necesariamente pero la idea del rescalamiento no es puramente matemática es una idea como se llama más cualitativa más inclusive que las matemáticas y ese procedimiento pues es posiblemente atendible en biología y en otras instancias si hay autoensamblaje en estos sistemas no porque lo que estás en esto en particular es el intercambio digamos de radiación lo que puede ocurrir más que autoensamblaje que está pensando como se pega la materia y entonces lo que está ocurriendo si estoy en lo correcto Tasha es que recuerda si ellos se forman modos colectivos entonces todos los bailarines no bailan por separado sino que bailan todos juntos lo que estamos diciendo es que lo que se autoensambla no son las formas los objetos sino la forma en la que bailan puede haber autoensamblaje en ese sentido se ajustan de maneras muy distintas y distintas partes porciones de los sistemas distintas partículas empiezan a bailar en el mismo patrón en ese sentido podrías hablar de un autoensamblaje aunque es dinámico no es ¿cómo se llama? de formas ¿no? el uso de las placas de inducción sí en efecto en el fondo es eso son como placas de inducción si los materiales que usas los puedes usar en un termopar pues generan un teléctrico exactamente parece que ya no hay más comentarios Iván entonces agradecerte mucho por esta charla muy interesante y bueno nos estaremos viendo pronto espero que así sea y también los invitamos a la próxima charla a la otra práctica de ciencias desde ciencias el próximo mes muchas gracias por vernos y escucharnos y bueno hay que ver el documento gracias a ustedes espero que les interese y perdonen por lo largo del asunto hasta luego que estén viendo gracias